Proguides, muchachos. Quizá ya saben que pueden encontrar guías y tips de coreanos insanos, pero lo que no saben es que ahora también pueden encontrar contenido exclusivo de Reuben Master. ¡Oh, yeah! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No ese tipo de contenido! Hablo de nuevos videos de League of Legends que solo podrás encontrar en Proguides, así que ahí hay una razón más para revisarlo. Acuérdense que pueden obtener una semana gratis para que vean que no les miento cuando digo que vale la pena, y más en esa pretemporada que se viene llena de injusticias y seguro querrá hacer el carrito. El link está en la descripción. Era joven y guapo la última vez que hice un top 5, y vaya que ha pasado el tiempo, pero no se preocupen, hoy un top 5 salvaje se asoma por los arbustos para traernos un tema que ya ha sido tocado en este canal. Sin embargo, las cosas han cambiado, y es que hoy hablaremos de los campeones que aún necesitan rework visual. Antes Tarik, Poppy y Ryze siempre estaban en estos puestos, pero hoy día ya son unos atractivos y sensuales campeones, salvo a Urgot, pero a él no lo incluiremos para no hacerlo sentir mal. Así que prepara esas manitas de gato, porque estás en el top 5 de campeones que aún necesitan rework visual. Jax puede seguir siendo horrible todo el tiempo, y aún así lo vamos a amar porque es jodidamente OP. Pero seamos objetivos, ¿a quién no le gustaría verlo con una mejor forma y unas animaciones trabajadas? Y no el clásico farolazo pajero al mero estilo de Tryndamere. Jax es uno de los campeones que salieron junto con el juego. Por así decirlo, es de los campeones principales y emblemático de League of Legends junto a Ryze. Y el buen Ryze ya tuvo su rework. Entonces, ¿qué pasa con el poderosísimo Jax? Ojalá que en el 2017, finalmente el maestro de armas luzca como se merece. No es que Warwick sea precisamente un horroroso insulto a los ojos, pero vamos, es un hombre lobo. Se merece lucir mucho mejor que eso. Warwick fue lanzado el 21 de febrero del 2009. Si amiguito, ya tenemos mucho tiempo por aquí. Desde entonces, el lobito no ha recibido ninguna actualización visual, salvo las actualizaciones de texturas, pero esas fueron más globales. Lo cual me extraña, pues es uno de los campeones más antiguos, y claro está, de los más queridos. Mundo llegó poco después, el 2 de septiembre del 2009, y su estilo y vibra encajaba bastante bien con el League of Legends de hace años. Todo por aquellos días era muy caricaturesco, y no escatimaban en poner a personajes con extremidades ridículamente grandes que hacían que muchos campeones caminaran de formas muy graciosas. En el caso de Mundo, tenía sentido, pues era un estilo de Hulk locuaz, pero conforme pasaron los años, League of Legends se hizo más maduro, y Mundo comenzó a sentirse un tanto desencajado. Así que Mundo se queda en el puesto número 3. NUNU es el claro ejemplo de que League of Legends ha cambiado mucho. Tal como la niña chistosita que no te gustaba en la secundaria, hasta que la viste 4 años más tarde y dijiste madre mía, League of Legends ahora luce genial. Pero en esos años cuando salió NUNU, parecía que lo habían sacado de Plaza Sésamo, e incluso podría afirmar que es el campeón con menos claridad visual. Mucha gente aún cree que el Yeti se llama Nunu, cuando Nunu es el Jordel o enano que lo monta, el Yeti se llama Willump, y de hecho yo tardé un par de meses en darme cuenta que el Yeti tenía a alguien montado. Como sea, Nunu no ha cambiado mucho desde esas épocas obscuras, y hasta en varios concursos de diseño de conceptos de Riot, algunos han hecho propuestas del personaje que lucen muy prometedoras. Ojalá el pobre Nunu tenga la actualización y claridad que muchos estamos esperando, que por cierto, ahorita está muy OP en la jungla. A mi parecer creo que este campeón sufrió una gran injusticia. Aparte de que pienso que es el modelo más feo de todo League of Legends, con acabados y texturas sacadas del Nintendo 64, Udyr luce deficiente en comparación a todos los campeones de la liga. Y no solo eso, sino que incluso sus animaciones son demasiado básicas. Y de pronto, lo que debió haber sido un rework visual, se lanzó como un carísimo skin que repara todo lo horrible del campeón, a cambio, claro claro de un buen billete. Ojalá algún día este campeón reciba justicia y le hagan un rework a la altura de lo que se merece. Cuéntame en los comentarios que otro campeón se debe someter a un cambio estético, Urgot ya lo sabemos de antemano, pero a Riot le gusta infligir dolor. Recuerda suscribirte al canal y compartir el video. También no olvides activar las notificaciones de la fucking campanita para que estés al corriente de todos los videos que subo. Yo me voy muchachos, pero no sin antes decirles lo guapísimo. Mi nombre re buen master y nos vemos hasta la fucking próxima. ¡Gracias!